El expelotero mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado este viernes en un juzgado de San Diego, California, a tres años de cárcel por posesión y distribución de drogas. En una audiencia celebrada en el sur de California, Loaiza, de 46 años y que el pasado agosto se había declarado culpable, recibió además cinco años de libertad condicional aunque se espera que una vez cumplida su condena el mexicano sea deportado del país. El deportista fue detenido el 9 de febrero de 2018 en la ciudad de Imperial Beach, California en posesión de un cargamento de más de 20 kilogramos de cocaína evaluado en medio millón de dólares.